Ese sombrero que está ahí es de 80 vueltas, 60, 60 y 40. La diferencia del 40 vueltas que está ahí abajo es más chico de lo normal. Me refiero a que se llama a la corta, pero sigue siendo un sombrero 40 vueltas legítimo con sus 40 vueltas completas, pero chiquito. Este es un sombrero hecho a mano, 60 vueltas, finísimo. Ustedes pueden ver la costura, isle de maguey. Tiene 60 vueltas, es a la corta también, es igual que aquel pequeño. Pero la diferencia es que este tiene 60 vueltas, aquí tiene 40. Este es de otro 60 vueltas a la larga. Este es a la corta, este es a la larga y el de 80 vueltas regular. ¡Gracias! ¡Gracias!